Bueno, el niño. Transmitimos en este momento a través de la fanpage de Espener Latina de lo que está sucediendo en el Café de las Pinus. Bueno, estamos presentando una nota muy especial para TVM y están los amigos de Latina porque estamos con un queridísimo amigo. ¿Cómo te llamás? ¿Y a quién estás interpretando? A la C. No, no, ¿a quién representás? ¿Vos tenés un personaje? ¿Por qué estás con esa barbita? ¿Cómo te llamás vos, Ciro? ¿Vos no sos el chiche? Soy. ¿Sos el chiche? Sí. Muy bien. Daniela, ¿por qué? ¿Cómo está esto de...? ¿Por qué está Ciro con barba siendo tan jovencito y canosa? Hola, ¿cómo están? Buenos días a todos. Bueno, estamos trabajando con un proyecto para interconegiales culturales y, bueno, teníamos que elegir un personaje de nuestra ciudad y hemos elegido a Chiche para homenajearlo. Y, bueno, estamos representándolo acá con Ciro. Son todos y otros compañeritos más de la sala de 5 años A, de nivel inicial de la EPA número 10. Bueno, mucha expectativa para ver la van, para enviar todos los que trabajamos, los compañeros, los amigos, la familia, por supuesto, para ver cómo va a quedar este trabajo que es institucional, pero a la vez un homenaje a alguien que también te tocó conocer. Sí, a Chiche lo conocí hace muchos, muchos años y, bueno, nos hemos cruzado en la vida, en distintas oportunidades, en distintos tiempos y, bueno, este último tiempo compartimos, compartimos varios momentos. Entonces, cuando teníamos que elegir a un personaje o podía ser alguna institución, la primera persona que se me vino a la cabeza fue, creo que se lo merece. Bueno. Muy querido, aparte, ¿no?, por toda la comunidad. Seguro, seguro, seguro. Bueno, y sobre todo el gremio nuestro, ¿no?, de estos que estamos ahora detrás de cámara y realmente es muy emocionante, muy lindo, muy grato y es de imaginarse que lo mismo está ocurriendo con la familia. Acá estamos con Mati, el primogenito de Chiche, que mucho no quería hablar, pero ¿cómo tomó vos, tu hermano, tu mamá, este trabajo? ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo va? Bien, la verdad que muy bien, desde que me contactó Dani y me encantó la idea, nos gustó mucho, estamos dispuestos para lo que sea, y bueno, y la verdad que sin dejar de ser emotivo es muy divertido, ¿no?, ver el personaje, el chichito, así que, bueno, a medida que van filmando, que van haciendo, que van consumando el proyecto, nada, quería, Dani me invitó y quería como estar en el detrás de escena, sería, ¿no? Así que, bueno, eso, agradecer al gesto tan noble y la idea que tuvo Dani y, bueno, a todas las mamás que también, nada, están dispuestas para estar, ¿no?, en este proyecto. ¿Y qué te pasa cuando lo ves así, así o caracterizado así? Es un personaje, sí, me recuerda, me recuerda mucho, es muy lindo, es muy lindo, es muy lindo verlo. Bueno, Ampón, ¿vamos a tomar un café? Muy bien, muchas gracias. Bueno, esto es parte de lo que se está haciendo con todo lo que tiene que ver con Chiche, con Alfredo, que fue un gran amigo, y bueno, y también con el Turco, que fue su camarógrafo, que lo seguía para todos lados. Turco, ¿cuánto tiempo tuviste con Chiche? Más de 20 años, ¿no? 15 años. 15 años, bueno, Turco querido, también estuvo 15 años con Chiche, siguiéndolo, y hoy lo tenemos en vivo a través de las imágenes de FM Latina 103.9. Y bueno, obviamente, Alfredo, que fue uno de sus mejores amigos, y hoy están todos juntos. Muchísimas gracias a todos y seguimos informando a través de la fanpage de FM Latina.